Para una canción, vamos, a ver quién se anima Es todas casaditas, a ver, a ver, a ver, dice ahí Has intentado aquí, debajo de los hombres Con una flechita, que diga que eso es mío Dice ahí Y yo te subo el traje Y vengo a recorrer Y con mi dedito Te hago reloj mi troco Y con una flechita La convierto en volcán Y con mi lengüita La mano le voy a sacar Y te hago mía Solamente mía, mía, mía Mía, mía, mía Y te hago mía Por la mente mía, 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 mía Que existen momentos na vida Que lembramos até morrer Pasados tan triste, mía, 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 mía Mía, mía ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Alejé! ¡Vámonos, millones! ¡Vámonos! Hoy te veo en la primera vez, en la primera vez Una cosa tan muy ronda, una cosa Hoy te veo en la primera vez, en la primera vez Una cosa tan muy ronda, una segunda vez Y ahora me llamo por tu, pensando en ti ¡Vámonos, millones! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.